Nuestras noticias En este lugar es necesario que los trabajos Se le den a los habitantes de este municipio Y no a otros que por no contar Con los conocimientos necesarios Se le dé a personas que no son de esta entidad Aludió por ello Seguirá otorgando recursos como los que les pidieron Para poder dar este tipo de becas Que se están otorgando a las personas Que llevan estos cursos Para que así se pueda ir certificando más La mano de obra del municipio Coordinamos uno los esfuerzos Nosotros nos tocó Ahí aportar una cantidad Para que se lleve a cabo Para los materiales de estos cursos Para que la práctica sea al 100% Y ahorita pues ya Como escuchaste Le pedimos al Servicio Total de Empleo Ir buscando Que otros Que otros tipos de Especialidades pues se deben De dar aquí en el municipio En capacitación, adiestramiento Y certificación Para que tengamos Mano de obra calificada Y podamos enfrentar los retos Que seguramente vienen en corto ¿Con esto se está tratando De reactivar la economía de Centra? Si queremos Con la reapertura de puertos Seguramente se va a reactivar la economía Pero yo quiero reactivar la economía Del municipio De todo lo que corresponde a Centra Que podamos nosotros invertirle Decir que invertimos en capacitación Para que esa gente pueda aspirar A los empleos que se van a dar Alrededor de Pemex Alrededor puede ser con Pemex Directamente O puede ser con las empresas Que le trabajen a Pemex Pero si no están capacitados No están certificados Pues nos vamos a quedar viendo Y como dije hace rato Van a seguir llegando gente De otro estado De otra gente De otro lado Que están preparadas Y que seguramente Le van a dar el empleo Entonces por eso Invito a la ciudadanía A que participe Ahorita se llenó el cupo Si hace falta más gente Para capacitar Le damos entrada también Nosotros le ponemos Lo que tengamos que ponerle Tenemos la disponibilidad De aquí Del instituto La disponibilidad del rector Y la disponibilidad del instituto Está de empleo Adelante Ahí nos vamos Si No es gracias Gracias Gracias